¿Cómo planificar tu película? Si te gustan el cine y las series o cualquier producto audiovisual, quizás te hayas preguntado cómo planificar tu película. Lo primero es definir qué y cómo filmar. Un consejo clave es ser flexible con el guión. Puede suceder que surjan factores externos que te esfuercen a cambiar algunas ideas. Además, para realizar el proyecto vas a necesitar una cámara, aunque no necesariamente tendrá que ser de alta definición. Una historia puede ser filmada con varios dispositivos, desde una profesional a un teléfono celular. Más allá del equipo que uses, es fundamental que armes un plan y ese plan no es posible sin el storyboard. El storyboard es un conjunto de ilustraciones secuenciadas que sirven para entender la historia o seguir la estructura de la película antes de la filmación. Es la manera de previsualizar lo que se va a filmar. En la industria, el story se hace en la etapa de preproducción. A modo de guía, las imágenes que aparecen tienen que contar con una breve explicación de lo que sucede en la escena. Existen varias maneras de hacer un storyboard. Por lo general incluyen personajes, planos, duración del rodaje y una síntesis de lo que sucede en cada toma. También se pueden agregar anotaciones. Por ejemplo, si una misma toma será utilizada en otra parte de la película. En el story, las tomas se presentan como viñetas de una historieta. En cada cuadro se ven los movimientos de las tomas. El story es muy usado en producciones de animación digital y otras industrias que no solo apuntan al cine, ya que es una herramienta muy útil a la hora de planear el producto. Otro elemento clave para la organización de qué y cómo filmar es el montaje. Existen algunas leyes de montaje a tener en cuenta a la hora de filmar y que te van a ayudar a construir el relato. La ley de continuidad dice que la máxima continuidad entre dos planos editados consecutivamente se consigue cuanto mayor diferencia hay entre ellos. Si se montan dos planos muy similares en virtud de su tamaño, puede romperse la continuidad narrativa generando un efecto extraño en la narración. La ley de direccionalidad se refiere a la dirección del movimiento interno del plano. Si dentro del cuadro no hay movimiento, es preciso mantener las posiciones de personajes y objetos en el encuadre para mantener la continuidad a lo largo de todos los planos. En cambio, si dentro del cuadro hay movimiento, hay que tenerlo en cuenta para la instancia de montaje. Si el movimiento incluye la salida de cuadro de un personaje u objeto, ese objeto o personaje debe entrar en cuadro por el lado opuesto. Si el movimiento de salida se da por la parte superior, deberá entrar por la parte inferior. Aunque parezca complicado, todo esto se logra con práctica, paciencia y referencia. Mucho se aprende viendo y analizando. Tómate el tiempo para ver películas y series antes de hacer la tuya. De esta manera, te vas a inspirar y a recordar detalles importantes para tu propio proyecto. Gracias por ver el video.